¿Imaginan un gran pacto entre varios países para compartir información pero no espiarse entre sí? Pues ese gran pacto es real. Se trata del Club de los Cinco Ojos. Carlos Alameda, buenas noches. Cuéntanos de qué va esto. Cinco países anglosajones, cinco ojos para controlar el mundo. En este club se encuentran las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, de Australia y de Nueva Zelanda. Una amistad especial, según la definen, que nace en 1946 con el Acuerdo Británico-Estadounidense de Comunicación de Inteligencia. La idea fundamental, colaborar estrechamente en la recopilación de información, compartirla y, por supuesto, no espiarse mutuamente. Los otros tres países se fueron uniendo a este pacto para repartirse las actividades de espionaje por el mundo. Estados Unidos mantiene sus objetivos estratégicos, como China y Rusia. Canadá se ocupa de algunas zonas del Norte Atlántico y Pacífico. Reino Unido de Europa y Rusia Occidental. Y Australia del sureste asiático. Nueva Zelanda se queda con Pacífico Sur. Ahora, ¿es todo felicidad en este club? Pues dos ejemplos de desconfianza. Australia ni siquiera sabía de la existencia del club de los cinco ojos cuando en 1973 se unió a este tratado. En 2008, la cadena ABC publicó que Estados Unidos espió en 2006 al entonces primer ministro británico Tony Blair. Ahora se especula con que Alemania o Francia se habrían interesado en entrar en el club, pero la pregunta, compañeros, es si lo harían teniendo en cuenta las presuntas escuchas a sus líderes políticos.